muy bien vídeo número 303 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior escribimos el código que nos permite básicamente validar si un usuario ya existe en la base de datos y la búsqueda se realiza a partir del documento verifiquemos ahora si dentro de la aplicación a ver si esto ya funciona control r refrescamos intentemos crear un usuario con el mismo documento que diga aquí bueno creo que nos falta algo dentro del usuario punto html cuando no exista creamos el usuario listo cuando no le mostraremos un mensaje esta parte sí que hace falta ocultamos el overlay y le indicamos advertencia e imprimimos el mes el mes va a decir aquí sería donde es usuario y no no vale el usuario ya existe ya existe queda mejor así ya existe un usuario con el documento dado es lo que se va a imprimir aquí en esa propiedad que se retorna vale control r damos clic en crear 2001 x y esto es así rápido solamente es para prueba no ok damos clic en crear advertencia ya existe un usuario con el documento dado cambiamos esto a 2010 debe decir lo mismo 2012 ya existe 2013 también intentemos con 2014 vaya seguramente hemos creado varios 2015 nos dice lo mismo ya existe un usuario con el documento dado a ver 2015 2015 2016 2016 ok perfecto crear ocurrió un error ahora porque a ver que cuenta 5 ahí 15 14 que no es la Villa 16 freed 20 20 que si aquí por qué dice usuario tener monta y creo que estoy cometiendo un error si ya existe esto es cuando existe claro ya ya entiendo entonces este solamente para búsqueda tan 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 es cuando no exista y subsets escribimos aquí failure y no hay datos devolvemos puede ser un objeto vacío sería de esta manera perfecto otra vez en 2016 lo debe dejar crear contraseña cualquier número cualquier número ahí dejamos operario ahora si lo deja crear vayamos hasta la página de aquí le podemos asignar una sede la del centro queda asignada así de práctico entonces yo creo que estos cambios y digamos aquí validación correcta de un usuario y validación correcta de un usuario perfecto continuaremos en el siguiente y y y y y y